Buenos días, Martín. ¿Tú crees que el hecho que coincidiendo con tu llegada el equipo ha ido para arriba puede influir esto en tu integración, que vaya mejor, que no llegando con malos resultados? No sé, creo y sí, quiero pensar que es así, cuando yo llego aquí, vale, en un momento, en dos partidos no perdimos ninguna, entonces, claro, cuando yo llego, pero no, eso es un poco cosas, el equipo trabaja muy bien, muy serio y esto es el último uno o dos meses con el míster aquí, es de mi llegada y todo eso, yo quiero ayudar aquí a las jóvenes y al equipo con mis experiencias y está. Hola, Martín, buenos días. ¿El míster Javier Aguirre es el mismo que te encontraste hace años en Madrid o ha cambiado en algo? No sé cómo te puedo ahora explicar, porque el entrenamiento, yo sabía de esta manera y estos entrenamientos como hoy y todos estos, entonces, yo no veo una diferencia más grande, pero no. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenos días, un par de... Bien, gracias. La primera, ¿cómo te encontraste el otro día en el debut, esos 15 minutitos que tuviste? ¿Qué sensaciones tuviste? Muy bien, no he tocado pelota. No, vale, primero es que el equipo no pierde y saque este un punto que para mí es muy importante, cuando, si no puedes ganar, claro que si no pierdes, porque es un rival como Zaragoza, empleamos todo juntos, entonces, yo creo que este punto es muy importante para nosotros. El partido no está bien, está con muchas peleas y tarjetas y todo esto, pero eso sí, cuando dos equipos juegas y para vivir en primera, para el próximo año, el partido es como así, pero sí, claro que estoy contento que tengo primer 15 minutos y yo creo que el próximo partido voy a jugar un poco más. Y luego la segunda pregunta, llevas un par de semanas aquí en el español, con lo que has visto en los dos partidos frente al mayor que es el Zaragoza, lo que has visto un poquito de la liga, lo que has visto también aquí dentro del vestuario, ¿crees que el equipo se va a acabar salvando? Sí, yo creo que sí, porque no solo estos dos partidos, yo siempre aquí, cuando estoy en Inglaterra, siempre voy a la liga española, estoy jugando aquí y siempre le hago a ver cómo hace este equipo, donde estoy jugando antes como Atleti, entonces estoy jugando siempre los partidos y muchos partidos también la española lo ve, entonces yo creo que sí, tenemos este punto de idea y tenemos jugadores que pueden sacarlo en esta situación, como yo, como los otros jugadores y vamos para adelante, yo creo que estamos en este dos, tres partidos, veremos que tenemos un buen equipo y para mí, si continuamos como últimos dos, tres partidos, no había el problema. Hola, buenos días, buenos días, al hilo de lo que preguntaba el compañero, llevas estos 15 días has podido ver la plantilla y los jugadores que hay, tú que eres el único fichaje de momento en este mercado de invierno, el club se debate ahora entre fichar o no fichar a un centro campista, ¿tú crees que le hace falta un medio centro al español? Mira, esta cosa sí, esta cuestión no es para mí porque aquí tenemos míster y tenemos hombres que trabajan en club para estas cosas y si es mejor para un club para español que fichar esto y míster quiere esto, sí, ¿por qué no? Bueno, pero en este momento yo creo que jugamos bien, organizado, detrás y ya está. Ahora sí, buenos días Martín. Buenos días. En estos días que llevas, ¿cómo te has visto a ti respecto al resto de jugadores del grupo, evidentemente los entrenamientos? Y evidentemente decías que esperabas jugar un poquito más, ¿te ves jugando por ejemplo ante el Levante, te ves ocupando una plaza de titular? No sé, a mí me encuentro muy bien, el tiempo es muy bien aquí también, entonces todo es bien. Tengo, estoy un poco, ¿cómo te puedo decir? Mi familia no está aquí y cuando yo estoy con la familia 12 años todos juntos y ahora estamos un poco separados porque mis niños se quedan en Inglaterra de colegio y yo estoy aquí solo, pero vale, tengo muchos amigos que me ayudan aquí y por ejemplo el equipo que puedo pedir uno muchísimas gracias, me encuentran como estoy aquí tres años. Esto es muy importante para mí y la míster también y todos, todos ustedes también, gracias. Porque como lo ven en el periódico, como me presentan aquí, cuando no estoy jugando más de seis años aquí, vengo aquí y me presentan con un buen nombre, entonces esto me ayuda mucho, pero sí, tengo un poco de dificultad porque no tengo todavía pisos, mi familia no está aquí, está un poco, pero esto es una cosa que es normal para un futbolista, yo soy profesional y vengo aquí para ayudar y concentrarse en el entrenamiento, a partidos, si juego o no juego, si puedo ayudar al equipo de banquillo o de en campo igualmente, como el míster quiere y ya está, estamos profesionales y eso es el tema. Javier ha conseguido, por ejemplo, jugadores como Simao, pues revalorizarlos, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú a este caso de Simao? Y si crees que tú también puede pasar un poco lo mismo contigo, ¿no? Mira, este es nombre como Simao, como Sergio García, como Capdevía, que todos sabemos qué calidad tienen y por eso cuando yo lo veo al equipo el otro día, lo veo así cuatro o cinco jugadores como Verdú también, que son muy buenos jugadores con calidad, con experiencia y los otros jóvenes jugadores que vamos a ayudar y todos juntos, eso sí, pero todos lo sabemos, Simao y los otros jugadores como nombres, entonces para mí no es una cuestión que si juego, no, no, yo lo digo antes, yo quiero ayudar a este equipo igual como en banquillo, en entrenamiento o como juego, quiero ayudar a este equipo y por eso, por eso vengo aquí.